Buenas tardes Latinoamérica, bienvenidos a una edición más de E-Pop Talks aquí por E-Online Latino. Yo soy Sergio Farrell y el día de hoy hasta me peiné. Me peiné, me bañé y todo. Feliz tarde, jueves, jueves, aquí estamos, como todas las semanas, no sé en qué día vivo. Voy a empezar a saludar a Jasmy1811, a la señora Angita Day, buenas tardes. Buenas tardes. Dime lejos, ¿se hablará de Britney? Podemos hablar un poco de Britney, estuvo fuerte. Pero no, el día de hoy no creo que se hable de Britney. El día de hoy tenemos, sacamos la alfombra roja, morada, negra, porque tenemos una súper entrevista el día de hoy con Mau y Ricky. Mau y Ricky que creo que ya se están conectando. Así que no me vienen a ver a mí, los voy a conectar a ellos. Como siempre, les recuerdo que por favor dejen sus preguntas acá abajo, hay una onda donde pueden ustedes preguntar. Y al final de la entrevista vamos a leer las más interesantes. Así que señoras y señoras, todes, amigues, con ustedes, los grandiosos, Mau y Ricky. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué cosa! ¡Qué igual, hermano! ¡Qué lo he logrado! ¿Qué tal todo? Todo muy bien, más bien esa es mi primera pregunta. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Mi hermano, feliz, 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 felices. Felices por tres de la mañana, felices por estar hablando con ustedes, felices porque hoy sale la voz argentina. ¡Hay de todo! ¡De todo pasado! Hay material, hay material. Oye, primero que nada, quiero abrir esta entrevista diciéndoles a los dos, a ambos dos, lo mucho que los admiro y felicitándolos. De entrada, lo voy a sacar de mi ser. Mi hermano, pues te lo agradezco mucho. Gracias por sacar eso de tu ser. No, ¿qué crees? Es lo que hay. Número dos, les quiero preguntar, ¿de verdad cómo están? Mira, estamos muy bien. Tú sabes que hoy nos despertamos con una noticia medio extraña porque, no para bajonear para nada el mood, pero acaba de pasar algo aquí en Miami fuerte. Fuerte, fuerte. Se acaba de caer un edificio y la verdad es como todo raro, pero, nada, tratando de no bajonear esto demasiado. La despertada estuvo rara, pero aquí tratando, pues, de salir adelante y también de ver cómo uno puede aportar y ayudar. Entonces, de por sí ya estamos mandando comida a toda la gente que está ayudando. Pero te digo, ¿sabes qué es bonito? Estábamos nosotros, nuestro restaurante queda cerquita de ahí, entonces estábamos mandando comida para todos los que están ahí ayudando a sacar gente, etcétera, ¿no? Pero lo que nos dijeron es que hay tanta gente que está mandando comida. Que ya están. Ya, que ya, que lo mandemos tanta, por favor, que hay mucha comida. Eso me parece muy bonito porque habla de nosotros, de nuestra humanidad, de la gente, y eso es bonito, que ante una vaina tan fea salga, pues, la humanidad de las personas a tratar de aportar y sembrar su granito de arena. Y la solidaridad, ¿no? Sobre todo de cómo la gente se une y cómo la gente dice en momentos de tragedia, momentos de necesidad. Ahí estamos. Yo creo que hemos sido todos testigos en todo el 2020 de cómo la gente, poco a poco, dentro de toda la onda que estábamos todos viviendo, pues, como dicen, ¿no? No por bajoner la entrevista, simplemente son cosas que pasan y al contrario, son cosas en las que uno como artista se sensibiliza a ellas y pues no puedes no hablar de ellos, no puedes hacer como que no te importa, ¿no? No, y después de lo que vimos todo este último año, yo siento que a todos se nos sensibilizó un poquito más el corazón. A ustedes, todo este año, pues, la verdad es que algo que admiro muchísimo de ustedes y de toda la gente que compone, que puede interpretar y demás, es cómo transformar esa sensibilidad en canciones, cómo transformar esa sensibilidad en arte, cómo transformar todo eso de una manera positiva. Y la verdad es que los dos me parece que no nada más son personas sensibles y extremadamente talentosas, sino que han encontrado cómo transformar, transmutar, ¿no? Esta energía que de repente puede ser bajoneada en 3 de la mañana. Vamos a sacar un sencillo que habla de, sí, desamor, pero de una manera linda, de una manera en la que estamos sobreviviendo. Tú sabes que algo que fue muy intencional con este sencillo, con el video especialmente, es que llevamos mucho tiempo encerrados, ¿verdad? Y era importante mostrar un video de fiesta. ¿Por qué? No porque hay que irse de rumba y es esencial que, sí, está chévere, amo la fiesta y todo eso. Pero era nuestra manera también de mostrar la conexión humana, ¿no? De por qué nos hace tanta falta una fiesta a todos. Porque nosotros estuvimos creados, nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Fuimos creados para vivir en conexión con gente, no para estar aislados, ¿no? Y, coye, la fiesta es una de esas maneras hermosísimas de conectar, de que la gente pueda conocer a alguien, de que la gente pueda posiblemente conocer al amor de su vida o no. Y me parece bonito, me parece cool, que después de todo esto que hemos vivido este año, coye, que se mostrara un ambiente de una fiesta divertida con amigos y pasando la súper y conectando con gente y con la comunidad. Así, así mismo. Creo que visten el clavo en cuanto a que estamos hechos para tener clanes, ¿no? Está donde yo sé que ustedes tienen un clan como muy, muy cercano. Estaban todos sus amigos en la grabación del video, me imagino. Sí, la gran mayoría estaba aquí. Bueno, Andrés de Deviso, que acaba de escribir ahí, no vino de España a estar en el video. ¿A visitar? No vino, no vino. Yo perdono que no me hayan mandado invitación solo porque no nos conocíamos. No, vale. Está bien. Pero te digo algo, la próxima vas a estar ahí. Uh, ya, ya. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Ciudad de México, lluviosa el día de hoy. Y este también, aquí también, pero tú no sabes cuánto amamos México. Y cuánto amamos. Estuvimos mucho tiempo allá. Y es recíproco, es recíproco, la verdad. Aquí la gente los ama. Y yo no creo que pueda pensar en un solo lugar donde no, ¿no? Esa es la verdad, la están rompiendo, amigos. Regresando a 3 de la mañana, ¿grabaron, fue llamado nocturno? O sea, grabaron toda la noche. Fue un llamado, fue un llamado a las, creo que como que empezó el mediodía, como 2, 3 de la tarde. Y a partir de ese momento, nos quedamos como hasta las 12, 1 de la mañana. Todo el tequila que se ve en el video. Todo es de verdad, claro. Era, era, iba a decir, ¿a qué hora se abrieron las botellas de tequila? Cuando cayó el sol, ahí ya empezamos. Tú sabes que, como lo grabamos en una casa, y está en una urbanización, teníamos que tener, obviamente, cuidado con que no nos mandaran a la policía por la música. Porque no valía hacer un video de una fiesta si no había, si la canción estaba sonando duro. Porque si no, no es como que el mood. Entonces, claro, esto duró hasta las 12 o 1, pero teníamos que cerrar todas las puertas para asegurarnos de que no nos pararan la vaina, y fue súper divertido. Porque se armó una fiestica, se armó una fiestica. No, bueno, me imagino. Y tenían, tenían, o sea, gente que no habían visto desde antes de la pandemia, llegando ahí como a verlos por primera vez. O sea, como, como este sentimiento, porque yo completamente de acuerdo con ustedes. A mí una de las cosas que más se me dificultaba era no poder abrazar a la gente. O sea, yo soy una persona como muy física, ¿no? Entonces los veo ahí saludando a la cámara y dando besos y repartiendo tragos. Sí, literal. De hecho, estuvo Richard de CNCO, su hermano Joshua, también fueron al shoot del video a parchar ahí un rato. Ves varios amigos que están ahí de toda nuestra vida, pues, que están ahí. Está John, the producer, que es de mis mejores amigos. Al final es el que está con el teléfono así, ¿no? Su novia es la que aparece, o sea, eso es muy chévere. Y para el lanzamiento del tema, cuando salió, hicimos una fiesta para, para anunciar, no para anunciar, no, para celebrar el sencillo, ¿no? Que, por cierto, aquí ya en Miami, o sea, ya todo está abierto aquí, está casi todo vacunado ya. Entonces, ya es otra realidad aquí. Por eso es que había gente que no entendía por qué había una fiesta sucediendo. Pues aquí en Miami ya está todo abierto. Y obviamente tomamos absolutamente todas las medidas posibles para poder hacerlo lo más seguro posible. Gracias. Claro, creo que... No hay contenido de nada. Pero hicimos esta fiesta. Ahí hicimos una fiesta del lanzamiento. Y ahí sí vino. Claro. Y vino todo el mundo. O sea, hasta... Anistas que no conocía, futbolistas que no conocía. Llegaron a la fiesta. Fue espectacular. Gente que no logró entrar porque la policía llegó y decidí que ya no pueden entrar más. Ya están al límite y no puede entrar más la gente. Compromiso. Las personas que habíamos invitado se quedaron afuera. Gente de marcas, bro. No. Horrible. O no. Bueno, horrible en ese sentido, claro. Por ahí leía una fábula que decía que nunca sabes si algo va a ser bueno o malo. Simplemente va a ser. Y ya, lo bueno o lo malo, pues ya quién sabe que salga. O sea, ¿por qué creen ustedes que las 3 de la mañana sea tan crítica a la hora de que regresan a nosotros todos estos sentimientos? Vamos a llamarlo así. O sea, porque creo que es un sentimiento mundial, ¿no? Mi teoría, y les voy a decir mi teoría, es porque ya no te estás haciendo tonto. Ya no tienes en qué distraerte. Ya saliste, ya te distraíste, ya todo. Y a las 3 de la mañana, si es que no sigues de fiesta, estás así. Y te cae todo. Y te estás de fiesta, ya a las 3 de la mañana ya estás un poquito pasado. Y es lo mismo. Ya andas desinhibido, ya andas sin andar pensando en ningún filtro. Nadie te está distrayendo. Estás concentrado en meter la pata y llamar a las 3 de la mañana. En llamar o ponerte a, ¿no? Ponerte a ver este, textos, este, mensajes de texto o fotos. Exacto. Instagram. Oye, Instagram es un peligro también, ¿eh? El mindless scrolling. ¿Te imaginas que a las 3 de la mañana agarres el Instagram de I y te metes a hacer un live a las 3 de la mañana? ¿Qué crees? Lo voy a proponer porque no es mala idea, ¿eh? Qué miedo. ¿Te imaginas esa vaina? Es una gran idea. Regresando a la composición, porque sé que no nada más componen para ustedes, componen para muchos artistas muy, muy importantes. ¿Se les ha dificultado en este proceso, ya ahora que están ustedes sacando sencillos tan seguido y demás? ¿Cómo escoger las rolas? ¿Cómo repartir? ¿Va un hit para Ricky? Martín, me quedo un hit para Ricky. Montaner. Montaner. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya llegaron ahí y ya les pasó? Bueno, nos pasaba mucho en un momento de nuestra vida, hace como dos años, que sí se empezaba como a complicar. Nosotros dejamos de, empezamos a viajar tanto que solamente teníamos chance para escribir para nosotros, porque si no nos terminábamos quedando nosotros sin música para sacar, ¿no? Entonces, mira aquí, está el, ¡oh, el sobrino! No sale, no sale, levanten, levanten al sobrino. Eso. Estás oliendo a tus primos. Mira, este señor es un animal inmenso, parece un caballo. Qué cosa. Que te decía que en un momento teníamos como... ¿Cómo tiempo? Esa dificultad por el poco tiempo. Pero, era una hermosura, porque tuvimos como la bendición de poder trabajar con mucha gente que admirábamos. De hecho, no somos de los que pensamos que, por ejemplo, ¡ah, vente para acá! La tuvimos que haber sacado nosotros. Para nada, porque vente para acá, gracias a que la grabaron ellos dos, fue lo que sucedió. O sea, no hubiese pasado lo mismo con nosotros, el sin pijama, no hubiese sido igual ver a Maui y Ricky sin pijama. O sea, entonces, la verdad es que yo estoy agradecido con todos esos momentos, con todo lo que ha pasado con esos artistas, porque encima se nos han abierto demasiadas puertas, gracias a eso. Gracias al vente para acá, muchos de los artistas con los que hemos trabajado, que capaz y no nos conocían, nos conocieron gracias a eso. Apple G, por ejemplo, nos conoció gracias a ese trabajo nuestro como compositores. Y gracias a eso grabó Mi Mala con nosotros. ¿Y ustedes consideran que se fue un parteaguas? ¿Hubo un antes y un después a partir de esa canción? Sin duda. O sea, como compositores nos abrió la puerta a todo. O sea, a partir de ahí nos empezaron a llamar para artistas importantísimos, canciones. O sea, bueno, tenemos a Shakira aquí, si quieren mandar canciones. O sea, ese tipo de cosas. Y al final, la canción que habíamos escrito para Shakira, que esto la gente no lo sabe, la canción que habíamos escrito para Shakira se terminó convirtiendo en el 1, 2, 3 de Sofía Reyes. ¡Ah! O sea, no lo mandamos nunca y la grabó ella. La grabó Sofía con Jason Derulo y Derulo y Derulo y Derulo y Derulo y Derulo fue un hitazo también. Entonces, es bonito ver que la composición no solamente está limitada a poder comunicar pues nuestro vocabulario a la gente y a nuestro público, sino que lo que escribimos también tiene un impacto con los seguidores de otros artistas, como el caso de Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y dices que les faltaba tiempo para escribir y de repente todo se frena y ahora lo que nos sobra es el tiempo. Bueno, literal. Y nos dio la oportunidad de poder hacer un disco... O sea, antes de 3 de la mañana hicimos un disco que se llamaba Refresh que no lo hubiésemos podido hacer si no hubiese sido por esa pausa porque es que es un disco que requería de tiempo para desarrollar el concepto. No fue solamente, ¡ah! Escribimos canciones y ya. O sea, no. Fue muy intencional un giro que queríamos dar musicalmente, ¿sabes? O sea, queríamos dar demasiado... O sea, como un cambio, un giro dentro de nuestra propia música que hiciera que nosotros, pues, lográramos evolucionar y salir hacia adelante, ¿no? Y consideran que... Porque pregunto mucho, ¿no? Me pasa a mí que hay muchas cosas que pasaron dentro de mí en pandemia que ahora quiero como guardar y proteger y decir... ¿No? Entonces siento que justo eso, darte tiempo para tener tiempo es una de las grandes cosas. No, y es también decir, bueno, todo lo que aprendí en la pandemia, ahorita que está todo empezando a abrir, déjame no olvidarme y volver completamente a la normalidad sin seguir aplicando esas lecciones que aprendí durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo lidian con las expectativas de la gente? Porque leía por ahí que nosotros no somos responsables de las expectativas que tenga la gente de nosotros, a la imagen que tengan en la cabeza de nosotros, ¿no? Y eso va muy bien, pero cuando llegas a un nivel como ustedes en el que tienes gente presionando atrás y diciendo dónde está el nuevo hit, dónde está el nuevo single, ¿son de las personas que lo hacen a un lado y no escuchan? ¿O más bien ponen atención en lo que le están diciendo y lo toman en cuenta? Mira, eso toma, ha sido distinto en distintos momentos de nuestra carrera, o sea, sentíamos cierta presión después de mi mala, diciendo, oye, yo no quiero ser un one hit wonder y ya. Solamente una canción. Y después cuando empezaron a suceder y se empezaron a pegar muchas, y bueno, ya superamos la etapa, ya no somos one hit. Y después uno mismo se va poniendo esa presión, uno quiere que todas las canciones que uno saque superen la anterior, superen la anterior, superen la anterior. Y uno tiene que entender varias cosas también. Esta es una carrera, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea el artista. De esto, son olas, son olas. En algún momento estás en el pico de la ola, en otro momento estás abajo, en otro momento estás en el pico de la ola. Y hay canciones que aún cuando estás aparte de abajo de la ola, no estás en el pico de la ola, hay canciones que sacas que capaz no tienen los mismos números que otra canción, pero impactó a una persona de tal manera que ya vale la pena, ¿me entiendes? Si hay canciones, por ejemplo, nosotros tenemos una canción que se llama ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Tienen muchísimos menos views que papás, que tíos. Creo que hasta ya de que tres de la mañana, y tres de la mañana tiene cuatro días afuera. Pero esa canción, tanta gente se ha propuesto matrimonio gracias a ese tema, o tanta gente se ha casado gracias a ese tema. Entonces, o se ha casado con ese tema sonando, propuesto matrimonio con ese tema sonando. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Yo pensar que tengo millones de personas bailando al mismo tiempo mi canción en las discotecas y escuchándolas en YouTube y en las plataformas? ¿O para que, para esa pareja, esa canción significa más que cualquier otra canción en el mundo? Eso tiene un peso también. Claro. Y eso es un ser humano o dos seres humanos. Pero, si yo pienso en las canciones que han marcado mi vida en una totalidad, o artistas que para mí son todo, a mí no me importa si a otra persona le gustó ese disco o no le gustó ese disco. Para mí es todo. Entonces, cuando uno entiende eso, esa presión, da igual. Yo no me estoy jugando la vida con cada una de las canciones. Gracias a Dios, tres de la mañana le está yendo espectacular. Gracias a Dios, a papá le fue espectacular. Allá no tiene novia. Pero yo he sacado canciones, y nosotros sacamos una canción que se llama 22, que no la escuchó ni mi mamá hace. Pero la usan para celebrar cumpleaños. La usan para celebrar cumpleaños. Exacto. Pero, pero, es lindo entender que una canción no es una casa. ¿A qué me refiero? Una canción es un ladrillo de la casa. La casa es la carrera, la casa es el propósito y la vida. Y que la, y que hay ciertas canciones que son ladrillos, hay ciertas canciones que son puertas. Y uno no puede comparar el ladrillo con la puerta o con la ventana. Todos tienen un propósito distinto. Tú necesitas un closet en tu casa. Exacto. Pero claro, si a mí me dicen, bueno, vas a tener un, ponte tú, tengo la opción de tener un closet o tener una piscina. Capaz ahí te digo, uy, prefiero tener la piscina. Pero después, ¿no te pongo la ropa? Pero después cambia. Claro. ¿Y dónde pongo la ropa? Entonces, si necesito poner la ropa, es lo que acaba de decir Mau, es claro. Él me dice, Dayan, que levante la mano. Aquí estoy. Dayan. Lo, 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 lo bueno es que el terreno, ¿no? Voy a seguir con la, con la, con la analogía. Aquí, aquí el terreno es muy grande para seguir expandiendo y poniendo cuartos y poniendo piscinas y poniendo clóset y poniendo cosas. Qué, qué lindo que lo vean así, qué lindo que lo piensen así. Y hay toda la gente diciendo, amo 22, amo 22, a mí me encanta 22. Yo amo 22. Pero es que, es que es eso, no sabemos. O sea, un hitazo de discotecas y es un hitazo entre nuestras fans. Claro. Y, y es que nunca sabes, existe, existe, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Fito Páez, el grande, que decía que, que una vez que una canción sale de ti, ya no es tuya, ya es de la gente. Y, y en lo que se convierta ya no depende de ti, depende de la gente. Uno no es como eso, eso es el control, ese control lo tiene Dios y uno descanse en eso. Cien por ciento. Dicen que en los momentos más difíciles vienen los aprendizajes más profundos, ¿no? Que cuando estamos en esta onda de estoy cómodo en mi vida y que todo va bien, pues como que es justo eso, ¿no? Como que estás, ya, ya te paraste en la ola, ya remaste, ya saliste, ya te cayó encima toda la onda y ya nada más you're cruising, ¿no? Vas nada más fluyendo con la ola. Pero en esos momentos en los que te está cayendo encima y demás es cuando más aprendizaje hay. ¿Me podrían definir un par de momentos que se les venga a la cabeza así que digas, este fue un gran aprendizaje? Bueno, nosotros estamos constantemente tirándonos de la ola porque nosotros mismos, buscamos salirnos de nuestra zona de confort. Sí, claro. Todo el tiempo. O sea, nosotros pudimos después de Mi Mala decir, Mi Mala funcionó, bueno, vamos a hacer puras canciones como Mi Mala, todas van a ser como Mi Mala, les gustó, toman, toman, toman. Les gusta la salchicha, 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 salchicha para todo el mundo. Pero nosotros estamos constantemente tratando de reinventarnos, ¿no? Y tratando de decir, ¿sabes qué? Ya la gente está acostumbrada a ver esto, pues déjame. Y eso, pero yo sé que estás hablando también de momentos difíciles, difíciles y todo eso. Difíciles de la vida. Muchas veces el hacer eso te ponen en situaciones de riesgo. O sea, el hecho de querer constantemente no ser o no hacer lo que es esperado o safe, hace que uno, hace que uno pues se arriesgue. Y hay canciones que pegan, hay canciones que no. Pero yendo un poquito hacia el momento de vida difícil y todo eso, esta pandemia es una de esas. Esta pandemia es una de esos momentos que te ayudan a aprender. Y de hecho, yo siento que he aprendido más en este momento difícil que en los últimos años antes de la pandemia juntos, ¿sabes? Tuvimos, siento que hemos tenido con esta pandemia varios momentos donde hemos pasado como familia momentos medio difíciles, ¿no? Medio, no, muy difíciles. Y eso ha logrado también que uno entienda el propósito de uno en la tierra. A nosotros se nos fue una persona al cielo a principios de este año, justo cuando acabamos de sacar Amén, ¿no? Que nosotros sacamos Amén, no la habíamos escrito para la pandemia, pero en el momento en el que salió, fue casi como si hubiese sido hecha perfectamente para este momento, ¿verdad? Y cuando la sacamos nosotros dijimos, guau, pues estamos sacando una canción para la gente, para que sirva de refugio y de apoyo para la gente. Y termina siendo una canción de refugio y de apoyo para uno mismo, porque justo en ese momento es que se va al cielo esta persona y que termina la canción arropándome a mí, ¿no? Y eso nos dio a entender también un poquito más de la importancia, número uno, de la música. También la importancia de estar enfocado en lo que es verdaderamente importante, dentro del trabajo. La música es nuestro vehículo. La música no es nuestro propósito. Yo no estoy aquí. Mi propósito, mi por qué no es la música. La música sirve como un vehículo que me permite llegar a los corazones de la gente y de brindarles un mensaje de amor con mi familia, con mi hermano y con toda mi familia. Pero la música no es necesariamente ese propósito. Y saber eso y entender eso y darse cuenta que el éxito está dentro de cuánto uno está llevando a cabo ese propósito. Ayuda a que uno aprenda demasiado y a salir adelante un montón. 100%. Bueno, primero que nada, lo siento mucho. Creo que todos de una forma u otra en esta pandemia, algo que nos unió como humanidad fue el duelo y la pérdida, ¿no? Tristemente, una vez más, no por bajonear nada. Pero considero importante que hay que darle la vuelta a ese tipo de cosas. Y realmente, como dicen, valorar lo que nos es importante, cada quien sabrá. Pero partir de ahí para un poco crecer y un poco tener esta empatía, ¿no? No nada más con la gente que nos rodea, sino con la gente que no nos rodea. Me encanta. Les iba a preguntar que qué tipo de hermanos son. Pero ya resulta que conozco hermanos que se chingan todo el tiempo. Están uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro. Luego conozco hermanos que se apoyan mucho y que son como todo lo contrario. Es como aquí estoy para ti. Ustedes se consideran, y porque pasan mucho tiempo juntos también, se consideran un poco de los dos, o uno chinga más que otro. Y cuando digo chingar acá, acá en México es como joder, ¿sabes? Sí, Mau tiende a chingar y a joder mucho. Yo creo que somos el tipo de hermanos que, número uno, al ser mejores amigos, existe full la joda. O sea, pero existe la joda sana. Jamás hemos sido de los que joden pesados. Porque no nos faltamos el respeto. No, jamás. Y como somos una misma banda, o sea, cuidamos la relación más todavía. Porque es como... Claro. Yo me molesto con Mau, y dentro de media hora tengo otra entrevista donde tengo que estar sentado al lado de él, hablando, ¿me entiendes? Sí, sí. O me hago la vida fácil o me hago la vida difícil. Yo estoy seguro que, o sea, o así son extremadamente exitosos y todo, pero yo te puedo asegurar que yo he disfrutado mi carrera más que ellos por lo bien que me llevo con mi hermano. Totalmente. Nada más por eso. Yo te digo algo más que cambiaría eso. Yo, si me dices ahorita, ¿tendrías el éxito de Oasis por sacrificar la relación con tu hermano? Ni de vaina. Porque es que, es lo que dice Ricky, más allá de los números. Tú sabes lo bien que la paso yo, como me cago de la risa yo, con Ricky de gira. Y la importancia, como te decía antes, la música, nosotros entendimos que está en un segundo plano a lo que es nuestra relación. Nuestra relación habla muchísimo más a la gente que nuestra música misma. Y creo que ahí es donde está esta conexión que tienen con toda su gente. Yo sé que yo tenía media hora y, ¿qué crees? Me voy a pasar del tiempo como cinco minutos. Espero que no les importe. Les voy a explicar por qué. Primero que nada, le prometí a la gente que iban a contestar preguntas de ahí. Entonces, me voy a meter aquí rápidamente en una onda donde avientan. Y voy a escoger tres preguntas al azar. Nada más le voy a escoger, porque tenemos cientos de preguntas. Voy a buscar algo interesante. Ok, que si están listos para La Voz en Argentina, ¿a qué hora, cómo, etcétera, etcétera. Estamos listos. Sale a través de Telefe, sale esta noche. Estoy muy emocionado. Nosotros hicimos La Voz Kids. Esta es la primera vez haciendo La Voz en Argentina. Y me emociona mucho, porque vamos en contra de nuestro padre, que vamos a súper ganar. Vamos en contra de Lali. Pero es que yo voy con todo. Va Lali también, va La Sole también, que son increíbles. Marley está ahí. Estef, mi mujer, también está por ahí. Entonces, van a poder ver. La verdad es que está demasiado divertida la dinámica. Eso es joda y joda y joda. Y yo digo, no quiero ningún spoiler, pero el equipo Mau y Ricky está cabrón. Preguntan aquí, obviamente muchos saludos, 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 saludos de Argentina y de Colombia y de Perú y de todos lados. Preguntan por próximas colaboraciones. ¿Con quién les gustaría colaborar? Y yo le voy a meter ahí de mi cosecha. Y le voy a agregar, ¿con quién les gustaría colaborar? ¿Vivo o muerto? Bueno, esa es, si digo, muerto es muy fácil porque me gustaría Michael Jackson. Ese para mí es el artista favorito mío. ¿No? ¿Ese? Coldplay. Coldplay sería vivo. Ese sería mi número uno. Pero también te digo, de gente de nuestra generación y en nuestro entorno, mil. O sea, a ver, María Becerra. Uh, la acabo, la acabo, acabo de platicar con ella la semana pasada. Ella no puede ser. Y... Tenemos una sesión, tenemos una canción que la gente se va a quedar loca. Y dije, ella, ya colaboreé con ella, pero no ha salido la canción. Ya me emocioné yo, imagínate. Les digo algo, a toda la gente que esté viendo, solo por si les interesa. La canción que hicimos con María es extraordinaria. Y va a salir muy pronto, yo creo, y yo creo que a la gente le va a encantar. Con Yankee. Yankee para mí es un sueño hecho realidad, especialmente porque... Bueno, un sueño. Bueno, esa no se ha hecho realidad. Pronto, pronto. Pronto, porque él, bueno, hemos escrito juntos, el Sin Pijama lo escribimos juntos. Nosotros escribimos, bueno, la canción y él viene y escribe la parte de Nati, ¿no? Te digo una vaina, cada vez que nos hemos encontrado, siempre nos decimos, ¿cuándo vamos a escribir? ¿Cuándo vamos a escribir? Y no lo hemos logrado. Entonces eso es algo como que ya me... Oye, tenemos canciones, tenemos canciones con... O sea, aquí veo nombres que están pasando. Tenemos canciones con Maluma, tenemos canciones con... A ver. O sea, no te voy a decir quién, pero tenemos canciones con... Bueno. Ixi. Ay, ¿para qué? ¿Para qué estamos listos? Viene una próximamente, que es un sueño hecho realidad. Tenemos con Kea, tenemos, si Dios quiere, con CNCO, Maluma, Turizo. CNCO también es una... CNCO es una de esas colaboraciones que nosotros nos hemos soñado mucho. Nos hemos soñado mucho y yo sé que toda la gente que sigue a CNCO y que nos sigue a nosotros, es como de esas colaboraciones que nos han llevado a cabo todavía. Y nosotros lo vamos a ver con ellos a fin de este mes para terminar la canción que tenemos juntos. A mí una de las cosas que más me gusta, de verdad, me parece algo que es lindísimo de esta generación de música, todos los que acaban de mencionar, es que más allá de pensar como muchas veces en un pasado, algunos compañeros artistas decían, no, yo lo quiero hacer yo y solo y para mí. Aquí es todo al revés, es como con quién, a quién traigo para que enriquezca lo que ya estoy haciendo. Y entonces se vuelve como una bola de nieve que crece, que van creciendo todos juntos. Cosa que yo admiro muchísimo, de verdad, no nada más de ustedes, sino de toda esta generación, que tanto nos está enseñando acerca... Y creo que viene con esta onda de colaborar, de tener empatía, de unión, de solidaridad, de todo lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿sabes? O sea, pero de manera de clan. Eso me agradezco mucho. Eso, la verdad, es que hace toda la diferencia. Y es más bonito porque te ayuda un poquito también a sanar esa ansiedad que viene con esta industria. Cuando tú te quieres dedicar a ser artista, te dicen, buenísimo, mira, aquí tienes este bolso, que te voy a cargar, que pesa un huevo, te llaman la ansiedad que vas a tener para siempre. ¿Sabes? Porque uno está siempre, y con el Instagram puedes ver a tus compañeros artistas, que si no tienes una relación fuerte con ellos, si no tienes, si no estás seguro de cuál es tu identidad artística, te la pasas viendo, ay, porque esa persona tiene... Ah, mira, qué bonito, por ejemplo, yo aquí tengo puesto el merch de Turizo, que me encanta. O sea, yo lo amo tanto que me lo pongo, yo podría ser un artista que dice, no, 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 si la gente me va a ver con algo puesto, va a ser mi merch. Y yo poder mandarle esto a mi equipo y decirle, ¿viste la calidad de esta tela? Está bueno. Es espectacular. ¿Pero viste la calidad de esta tela? Quiero lo mismo. No puede ser que Turizo lo deje... No, claro que no. ¿Me entiendes? O sea, yo me he puesto esto, de hecho esto se lo regaló él a mi mujer y me lo terminé. ¿Qué haces? Se lo robé y es increíble. Entonces, tengo los zapatos de Balvin. Yo podría decir, yo podría decir, yo solamente me pongo mis zapatos cuando me llegue el deal con Jordan. ¿Y ya te llegó? Todavía no, pero próximamente. Pero, ¿qué creen? Van en camino, van por buen camino para lograr todo lo que quieren. No, de entrada no van a necesitar sacrificar absolutamente nada para conseguir el éxito de nadie. Porque están haciendo un camino y han hecho un camino sólido. Lo traen todo, amigos, de verdad. La están rompiendo no por casualidad, no porque todo el talento fluya en la familia desde antes y lo traigan en los genes, sino simplemente porque están haciendo su propio camino. Y lo están haciendo de manera en la que todo, hablando a través de las casas y de cómo las canciones son casas. O sea, es una cosa de que los cimientos están duros y no me queda más que ni siquiera desearles suerte. Simplemente decirles que aquí vamos a estar viendo cómo trepan y trepan hasta llegar a lo más alto. Te digo algo. He disfrutado mucho esta conversación. Yo sé que aparte de la gente que nos sigue también lo ha disfrutado y te lo digo porque lo acaban de escribir. Ahí me dice, güey, qué onda, qué onda, amé a este entrevistador, más así, por favor. Y yo estoy de acuerdo, mi bro, nosotros hacemos demasiadas entrevistas y hacemos muchas conversaciones. Y sería genial poder decirte que la mayoría son así, pero no es la verdad. Y te agradezco. Qué bendición poder hablar contigo. Qué bendición que aparte te tomes el tiempo de informarte, que tampoco es lo normal, que debería serlo, pero no lo es. Y nosotros somos fanáticos de la gente que hace las cosas con excelencia y tú eres uno de ellos. Así que, qué lindo. Gracias, gracias, de verdad, igualmente. Y una última cosa que les voy a pedir es, tomo un screenshot de todas estas entrevistas que hacemos con Eonline Latino. Entonces, voy a contar hasta tres y voy a tratar de apretar los botones correctos porque la he chingado varias veces. Entonces, aquí va una, dos, tres. Ahí quedó, mira nada más. Bellos. Se me fueron los cinco favoritos. Entonces, los voy a dejar pendientes para la próxima vez. ¿Ok? ¿Los cinco favoritos de qué? Bueno, si se los quieren aventar. ¿Serie que recomienden que hayan visto o serie favorita? Ok, la serie favorita en mi vida, en general. Y en general, ahorita, ¿qué han visto hace un mes o qué hayan visto en la vida? Ahorita estoy viendo... Yo no la quiero ver hasta que salga toda. Me estoy viendo Dave ahorita. Y Dave es de las series que mejor escritas están del mundo. O sea, es una... Ok, ok. Y Sky Rojo está extraordinaria donde sale nuestra amiga Lali, que por cierto se había enojado con nosotros porque... No, enojado, no es verdad. Pero no la habíamos visto porque cada uno lo iba a ver con nuestras chicas y no la habíamos logrado. Y ya la logramos y ya la vimos. No se lo hemos dicho, pero ya. Y no voy a entrar en ese tema de que yo con mi chica ya le tiramos la toalla de vamos a ver series juntos. Es una locura. Ok, película favorita. Y esta sí es de todos los tiempos. Titanic. Eso es muy difícil. Te puedo decir que es porque... Yo sé, yo sé. ...porque es porque... ...forgeting Sarah Marshall. Es una de esas películas que puedo ver 150 veces y no me canso. Y yo soy fanático de las comedias románticas. De hecho... Hay películas muy buenas que uno puede ver solo una vez. ¿Sabes? Que veo una vez y dices, coye, es que me dejó súper denso, increíble. O sea, me voló la cabeza, pero no. Para Parasite. A ver 500 veces y te sigue pareciendo increíble. Se va poniendo más difícil, entonces cuidado. Libro. Coño. Yo estoy leyéndome ahorita. No soy mucho de leer. De hecho, estoy tratando de leer más y más. Me estoy leyendo uno que se llama Screwtape Letters. De CSU. Es una cosa que te la estás leyendo, Mau. Pero déjame decirte que te lo vienes leyendo hace como 3, 4 meses. No, no más. Cada quien su ritmo. Cada quien su ritmo. Esto es un Instagram Live donde existe... ...lo juicio. Porque yo pensé que esto era un Instagram Live donde yo me podría sentir seguro. Seguro. Así que tú te puedes ir a la chicala. Ay, carajo. Ok. Vienen las dos más difíciles. A ver. ¿Qué no vas a decir, no, Caro? No, primero disco. Ghost Stories de Coldplay. Wow. Y yo no digo Ghost Stories. Yo te voy a decir que Head Full of Dreams de Coldplay. Pero Code, sin duda. Y la pregunta más difícil de todas. De verdad me siento mal cada vez que la pregunto porque yo creo que es imposible contestarla. Entonces la voy a cambiar y no les voy a decir cuál es su canción favorita de todos los tiempos. No, poné a decir. Les voy a decir. No, no, no. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿La canción favorita qué? Les doy las dos opciones. Ok. Canción favorita de todos los tiempos y canción favorita de la semana. Ok, es la misma. ¡Tres de la mañana! ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Bravo aplausos! Oigan, de verdad les agradezco este tiempo que se hayan aquí conectado con Ionland Latino. Y nada, despídense de sus fans, les toca a ustedes. Gracias, mi hermano. Y a toda la gente que está aquí. Los amamos. Gracias por todos los mensajes. Javier Power. Javier Power y Jime. Jime, Jime. Javier Power es mi canción preferida ahorita. Ey, los amo. Gracias a toda la gente que estaba ahí escribiendo. Hemos estado leyendo los comentarios. Los amamos mucho. Gracias por todo el apoyo. Gracias por el apoyo de Tres de la Mañana. Es increíble lo que está pasando con la canción. Y es solamente el comienzo, estoy seguro. Los amo. Gracias por permitirnos vivir de lo que amamos. Sigan escuchando y viendo el video de Tres de la Mañana. Chao. Hermano, eres excelente. Te lo agradezco, mi bro. Gracias, gracias. Y ahí, nos vemos en la fiesta, ¿eh? Ey, pa. Si no hay, no hay. Chao, pa. Nos vemos. Gracias a todos por conectarse. Esto fue una emisión más de E-Pop Talks con Mau y Ricky, aquí por Ionline Latino. Yo soy Sergio Farril para todos los despistados. Ya me voy. Chao. Chao.